Desde el 2 de octubre, se unifica la planilla de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con los registros en línea del Banco de Previsión Social, generando un registro único en la web del BPS con toda la información sobre las empresas y los trabajadores. Es la planilla de trabajo unificada. Un sistema más simple y más ágil. Por más información, ingresá a mtss.google.uy, bps.google.uy o llamá al 0800-2017. Lo estamos haciendo más simple. ¡Gracias!